Hola, hoy hablaremos sobre el criterio de consistencia. Considerando el enfoque de investigación acción participativa, la consistencia hace referencia a la capacidad de integrar metodológicamente la relación lógica entre la problemática, los objetivos y las variables de la investigación de manera sólida y coherente. Es decir, la armonía entre estos tres aspectos son sumamente importantes ya que establecen el sentido, plasman la intención y el enfoque del proyecto de investigación acción. Es importante mencionar que este criterio aplica principalmente para la categoría 3 del concurso nacional de proyectos de innovación educativa del FONDEPO, llamado proyectos de investigación acción para la innovación educativa. Esperamos que la explicación de los ocho criterios de evaluación les permita formular su proyecto de innovación de acuerdo a la categoría que mejor se adapte y participar en el concurso nacional de proyectos de innovación educativa del FONDEPO. Hasta la próxima. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias!